Noche a noche sueño contigo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual eco distante que apenas puedo oír Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas y alegres mariposas Lucirán sus colores en suave vaipé Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Esa es música Esas son canciones Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas y alegres mariposas Lucirán sus colores en suave vaipé Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies ¡Gracias! ¡Gracias!